Muy bien por los estudiantes. Y con motivo del Día del Padre, se espera que el 54% de las familias del país celebren en sus casas debido al Partido de Colombia. Aún así, se prevén ventas por 750 mil millones de pesos en regalos. Manuel Gallego justamente nos amplía los resultados de estas estimaciones. Manuel, adelante. Hola, buenas tardes. Un incremento del 25% en las ventas y cerca de 750 mil millones de pesos esperan los comerciantes en Antioquia por cuenta de la celebración del Día del Padre, que será este domingo y que además coincide con el partido de la Selección Colombia ante Polonia. Está con nosotros Sergio Ignacio Soto, director de la Federación Nacional de Comerciantes. Director, muy buenas tardes. Bienvenido a Noticias Telemedellín. ¿Y cómo está ese panorama para este fin de semana? Muy buenas tardes, Manuel. Periodistas en el CED y todos los televidentes. Estamos muy contentos, muy positivos, porque desde ya se siente la celebración. Ánimo positivo. Ya cambiamos el tema electoral por regalos y por goles. Eso marca importante desarrollo social, empleos temporales y una activación muy necesaria y muy importante, como bien usted lo decía, de un crecimiento del 25%. Esperamos unos 750 mil millones. Ya mejora el valor del regalo, está entre 100 mil y 300 mil. Estamos más cerca de lo que significa el Día de la Madre. Y definitivamente, Padres, es la tercera celebración en el calendario comercial anual en Colombia. Primero, Diciembre, Navidad, después Día de la Madre, el ser más maravilloso y que más queremos sobre la tierra. Y ya nosotros estamos contribuyendo. Con una buena coincidencia, terminó el tedioso y largo proceso electoral e igualmente de cara al certamen mundialista, que es un gran activador de varios sectores, entre ellos el televisor, que es uno de los productos más vendidos durante todo el semestre, que contribuye con el crecimiento de la economía. Pues tenemos una expectativa muy importante igualmente en temas de estil, confección, vestuario, moda, diseño, accesorios, tema de cuero, marroquinería, muchos zapatos, billeteras, chaquetas, bolsos, maletines. Asimismo, otros sectores tienen importante activación, como son los de la tecnología, equipos de telefonía móvil celular, tablets, informática, equipos de cómputo, perfumería, productos de belleza, joyería, rancho, licores, un mensaje de consumo con moderación y Max, sigan a Colombia, pero eso se convierte en un dinamizador exponencial de toda la actividad comercial, visitas a restaurantes y sector gastronómico, a hoteles, a clubes, a cajas de compensación. Esto pues en familia va a ser muy importante en terminar muy bien el comercio en el primer semestre. Según el estudio que tienen ustedes, el 54% de las familias van a celebrar el Día del Padre en la casa y eso tiene que ver con el Partido de Colombia. Totalmente, nos deja consolidados en los hogares, ese es el porcentaje del 54%, pero también permite que la gente desde hoy, el sábado, compre en los supermercados, en las tiendas, en los centros comerciales para estar debidamente preparados. Y se activa mucho el servicio de productos domiciliarios de nuestros restaurantes y genera muchos empleos a través del domicilio. Gracias, director. Ahí está entonces el panorama que esperan los comerciantes para este fin de semana en la celebración del Día del Padre. Y un dato para cerrar, cerca de 40 mil millones de pesos le deja al comercio el partido o los partidos de la Selección Colombia en el Mundial. Por ahora, son la información. Manuel Gallego, Noticias Telemedellín, siempre con vos. Muchas gracias.